Aqsam, al-dua Los tipos de al-dua Al-dua se secciona en dos, tiene dos tipos El primer tipo es el-dua en la adoración Toda adoración que sea dirigida a otro que no sea Allah es idolatría Segundo tipo es el-dua de el que pide, de aquel que pide Como yo te puedo pedir a ti por ejemplo, dame un vaso, dame un poco de agua, dame lo otro Este segundo tipo se fracciona en dos Pedirle a lo creado algo que no es capaz, salvo Allah subhanahu wa ta'ala, de concederlo Por ejemplo, aquel que le pide a un muerto, salvame o curame o concédeme un hijo Y esto no lo puede hacer ni siquiera un vivo como lo va a hacer un muerto En cuanto a pedirte algo que tú eres capaz de hacer Por ejemplo, te pido un vaso o cualquier otra cosa ¿Esto está permitido? Está permitido con cuatro condiciones Pedirle a alguien que está vivo Pedirle a alguien que está presente Y no está permitido pedirle a alguien que por ejemplo, yo estoy en España y él está en la India Debe estar presente Pedirle a alguien que está en capacidad de poder otorgarme lo que le pido y no a alguien incapacitado Y en mi creencia es que esto simplemente es uno de los asbar para acercarme a Allah Si él me concede lo que le pido, bien, y si no me lo concede es del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala Y que en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala están los beneficios y los perjuicios Digámoslo de esa manera O sea, la... Sí, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que tiene la capacidad de beneficiar y el poder para evitar el perjuicio Es por ejemplo, en pedirte que me ayudes a coger esta mesa ¿Sería correcto? Si se llevan a cabo estas condiciones sería correcto Y de lo contrario sería una idolatría del shirk Una persona que se está ahogando y te dice, ayúdame ¿Estaría permitido este tipo de ayuda que él te pide ayuda a ti? ¿Tendríamos que mirar estas cuatro condiciones? ¿Que vengate alguien de los estudiantes? Y te diga, necesito de ti que me ayudes para ser aceptado en la universidad islámica, por ejemplo ¿Estaría permitido? Estaría permitido con las cuatro condiciones En resumen, que nosotros no adoramos salvo a Allah Y no pedimos a nadie que nos conceda algo que solo Allah puede conceder Le pedimos a la gente aquello que estén capacitados para poder ayudarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!